¿Qué es la bolsa de basura del bote? Empiezan como que a sacar los gatitos y entregarlos así como que a las personas y a mí me pasan, la única que era negra y blanquita, entonces prácticamente como desde que la vi, o sea, me enamoré. Les mando fotos así como que a mi familia y les digo así como, hay un nuevo gato, se integra un nuevo gato aquí a la familia. Joy es como terca, ella está en su mundo, medio terca en lo que quiere, pero muy cariñosa. Para cuando duerme, elige a una persona con la que va a dormir una semana. Una semana se puede dormir en mi cama, pero la siguiente semana se puede dormir en la cama de mis hermanos o en la cama de mi mamá. Se despierta antes de las 7 de la mañana, juega aunque no quiera jugar, más bien pelea. Normalmente duerme, come, hace el baño y ya. Joy es muy inteligente. En ese mosquitero no tenía como esa puertita, o sea, era un mosquitero completo. Ve cómo es el movimiento de esa puerta del mosquitero y aprendió a empujarla, 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 ahí se dio cuenta que así de fácil es abrirlo y así de fácil es entrar y salirse. Ya como cuando escuchamos esa puerta es que, ah, ya llegó Joy. Le pusimos, creo que, croquetas como que en su panza y se las empezó a comer como bien al gusto Joy, comiéndose sus croquetas en la panza. Los animales son animales, ¿no? Pero nosotros aprendemos demasiado de ello. Te acompaña en cualquier momento y como que sabe cuando uno no se siente bien. Sí es como si conectaras de una manera distinta, tanto personalmente como a lo mejor el animal. Siento que hasta nos hizo más unidos como familia. Te lo juro que nuestro tema en común es hablar de los gatos. Estamos callados. Mis hermanos y yo y sacamos el celular y enseñamos luego, luego un video o una foto que le tomé a Joy y es como, ah, y empezamos a hablar de ella. Todos los de mi familia y yo cuando hablamos de ella, pues es algo muy especial, ¿no? Literalmente es como una estrella, es todo un personaje aquí en la casa. Ya estoy pensando en hacerle un usuario. Joy fans, ah, Joy livers, ah.